reactivo limitante cuando hablamos de reacciones químicas esperamos que los reactivos estén en proporciones exactas es decir en cantidades estequiométricas para que no sobren ni falten reactivos pero al llevar las reacciones a la práctica generalmente las cantidades estequiométricas no son exactas esto es porque en la práctica hay mucho más factores que influyen a la formación de los productos es por eso que cuando un producto es de interés para cerciorarse de que se forme muchas veces agrega más cantidad de un reactivo que de otro por lo tanto al finalizar la reacción sobrará el reactivo en exceso mientras que el otro reactivo se consumirá por completo y se le denominará reactivo limitante este reactivo limitante determinará cuánto producto se forme debido a que en el momento en el que se termine ya no se podrá formar más producto deseado entonces podemos definir al reactivo limitante como el reactivo que se consume primero en una reacción química supongamos un ejemplo donde se tienen 4 moles de monóxido de carbono y 6 moles de hidrógeno para formar metanol determinar cuál es el reactivo limitante la reacción química se muestra a continuación para esto rápidamente balanceamos la reacción y del lado de los reactivos tenemos un carbono y del lado de los productos también hay un carbono para el oxígeno igualmente vemos uno en los reactivos y de los productos vemos igualmente uno finalmente para el hidrógeno hay dos del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos tres más uno cuatro por lo tanto para balancear la ecuación ponemos un dos en el hidrógeno para que así también hayan cuatro hidrógenos del lado de los reactivos y la ecuación ya esté balanceada de acuerdo a la ecuación balanceada se necesita un mol de monóxido de carbono y dos moles de hidrógeno para formar un mol de metanol para ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso decimos que para formar un mol de metanol se requiere un mol de monóxido de carbono pero el enunciado nos dice que tenemos cuatro moles de monóxido de carbono cuántos moles se podrán formar con esos moles simplemente resolvemos la operación y multiplicamos 4 por 1 dándonos como resultado 4 moles de metanol ahora vamos con el hidrógeno y decimos que por cada mol formado de metanol se requieren 2 moles de hidrógeno entonces cuántos moles de metanol se formarán si tenemos 6 moles de hidrógeno igualmente resolvemos la operación donde los moles de hidrógeno se van con los moles de hidrógeno dándonos como resultado 3 moles de metanol a simple vista vemos que se genera menor cantidad de metanol con los moles de hidrógeno ya que se generan sólo 3 moles mientras que con 4 moles de monóxido de carbono se generan 4 moles de metanol por lo tanto el reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el monóxido de carbono este ejemplo estuvo muy sencillo ahora vamos a poner un ejercicio más completo la urea es un producto donde reacciona amoníaco y dióxido de carbono como se muestra en la siguiente reacción ya balanceada si en el proceso se agregan 700 gramos de amoníaco y 1000 de co2 inciso a cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso inciso b calcule la masa en gramos de urea que se forman con dichas cantidades e inciso c qué cantidad en gramos de reactivo en exceso quedará sin reaccionar al terminar la reacción antes de iniciar podemos ver que este ejercicio es muy parecido a los que hemos estado haciendo de estequiometría que por cierto dejaré los vídeos aquí abajo en la descripción entonces vamos a hacerlo como estos ejercicios y primeramente confirmaremos que la ecuación ya esté balanceada empezamos con el hidrógeno donde tenemos 2 por 3 6 en el amoníaco y en los productos tenemos 2 por 2 4 más 2 del agua entonces son 6 para el oxígeno tenemos 2 del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 1 en la urea y el otro en el agua entonces también son 2 para el nitrógeno tenemos 2 del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos en la urea ya que hay un paréntesis con el subíndice 2 finalmente para el carbono tenemos uno del lado de los reactivos y otro del lado de los productos por lo tanto la reacción ya está balanceada para el inciso a nos preguntan cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante pero nos dan los datos en gramos es decir en masa como la relación está en moles lo que podemos hacer es pasar los gramos que nos da el enunciado a moles con ayuda de la siguiente ecuación donde los moles serán igual a la masa entre el peso molecular y vemos que para usar esta ecuación necesitamos los pesos moleculares entonces los consultamos para el amoníaco su peso molecular es de 17 gramos sobre mol y el dióxido de carbono su peso molecular es de 44 gramos sobre mol para esto la reacción ya balanceada nos dice que se necesitan dos moles de amoníaco y un mol de CO2 para formar un mol de urea entonces según la ecuación para tener los moles debemos de dividir la masa entre el peso molecular y eso lo hacemos para el amoníaco dividimos 700 gramos entre el peso molecular que es 17 gramos sobre mol que nos da como resultado 41.6 moles y para el dióxido de carbono dividimos mil gramos entre 44 gramos sobre mol y nos da 22.72 moles para saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso decimos que por cada mol de urea se necesitan dos moles de amoníaco pero para este ejemplo tenemos 41.6 moles de amoníaco entonces al resolver esta operación tenemos que con 41.6 moles de amoníaco se producirán 20.8 moles de urea y ahora para el co2 decimos que por cada mol de urea se necesita un mol de co2 pero el enunciado nos dice que son mil gramos o sea 22.72 moles al multiplicar este valor nos da como resultado 22.72 moles de urea por lo tanto el reactivo limitante es el amoníaco debido a que con esta cantidad se formará menos urea que con el co2 y este último será el reactivo en exceso como ya vimos en el inciso a el reactivo limitante es el amoníaco entonces éste determinará cuánta urea se formará y ya vimos que se forman 20.8 moles de urea y para saber cuántos gramos son volvemos a usar la ecuación donde la masa será igual al peso molecular por los moles de igual manera necesitamos saber el peso molecular de la urea y ésta es de 60 gramos sobre mol entonces multiplicamos 20.8 moles por 60 gramos sobre mol al resolver la ecuación nos da como resultado 1248 gramos de urea y esta es la respuesta del inciso b por último nos piden saber cuántos gramos de reactivo en exceso sobraron como ya sabemos el reactivo en exceso es el dióxido de carbono y el enunciado nos dice que se tienen inicialmente mil gramos lo que podemos hacer es la siguiente relación decimos que de acuerdo a la ecuación balanceada por cada mol de co2 se formará un mol de urea pero si tenemos que se formaron 20.8 moles de urea a cuántos moles de co2 corresponden aquí rápidamente podemos hacer una regla de 3 1 por 20.8 entre 1 nos da como resultado 20.8 moles de co2 estas fueron las moles que se usaron para formar 20.8 moles de urea ahora para saber a cuántos gramos equivalen usamos el peso molecular que ya sabemos que es de 44 gramos sobre mol y volvemos a usar la ecuación donde decimos que la masa es igual a los moles que son 20.8 por el peso molecular que es de 44 gramos sobre mol y al resolver esta ecuación nos da como resultado 915.2 gramos de dióxido de carbón usados en la reacción pero como nos piden saber cuántos gramos de co2 no se usaron simplemente restamos los gramos iniciales o sea mil gramos menos los gramos usados que fueron 915.2 y nos sale que 84.8 gramos de co2 no reaccionaron y ese es el resultado si te gustó este vídeo dale like y suscríbete nos vemos hasta el próximo vídeo